El andamiaje de seguridad en el país se puede decir que tiene un funcionamiento más eficiente. Y yo creo que todos lo hemos visto, inclusive el famoso Tres Doritos Después. No necesariamente solo con homicidios, sino que peleas en el tráfico, denuncias de personas que manejan en sentido contrario. Yo creo que ese respeto a las leyes, hoy por hoy, está generando un cambio, y para bien para el país, porque no podemos vivir en un desorden. ¿Me explico? Y algo que quiero hacer, puntualizar, importante también a nivel internacional, porque quiero mencionar esto, en cuestión de seguridad, en gobiernos anteriores, los Estados Unidos recriminaban mucho que toda la ayuda monetaria que se le brindaba al país, ¿qué se hacía? Porque el desplazamiento forzado, la migración ilegal hacia Estados Unidos, el desbordamiento de inmigrantes era enorme debido a la inseguridad en El Salvador, en el Triángulo Norte. Ahora, en cierta medida, inclusive estos países se ven beneficiados porque la gente ya no se está yendo del país, ya se está dando este desplazamiento forzado que lo ejercían las pandillas. Y yo creo que eso lo vive la población que lo tenía a diario, las extorsiones, negocios que tenían hasta dos, tres extorsiones. Pienso que la parte económica es sumamente importante. ¿Por qué menciono esto? Porque he escuchado a veces en otros paneles, en otros analistas, que dicen que los familiares de los detenidos van a votar en contra del gobierno. Yo creo que ahí ponemos la contraparte. Hay una infinidad de personas que en las elecciones pasadas no votaron, y no han estado votando. ¿Qué se escucha ahora? Personas de negocios importantes que ya no tienen, pequeños y grandes y medianos que ya no tienen extorsión, ellos quieren vivir sin extorsión. Y cuando escuchan a una fórmula presidencial decir que van a quitar el régimen, decir que es una pantomima la seguridad actual, yo creo que no es coherente.